Nuevamente, la prepotencia se refleja en la actitud del presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas Chacmech, quien ayer, ante la primera derrota de los mayas en el juego de final de ida de la Liga Manos Independientes, optó por encarcelar al presidente de la Liga Manuel Rentería. Esto lo confirmó el propio agraviado en una llamada telefónica, revelando que los policías, por cierto, de seguridad pública y no de tránsito, también detuvieron a los Sampayers, los cuales por un lapso de tiempo de al menos tres horas se mantuvieron arrestados. No, aquel artículo, bueno, ya le pusieron unas pistolas, las metrallitas ahí, pues qué me voy a hacer, ¿no? No, pues nos bajamos, yo desde el carro lo llevaron, lo llevaron al Corralón, y a los cinco minutos pasan, escoltan a los Sampayers también, que por una mica, una mica, se lo llevaron también al Corralón, a los Sampayers. También se los llevaron al Corralón a los Sampayers. Manuel Rentería dijo que los gendarmes, al no justificar el motivo de su detención, no les quedó más remedio que expresar, fueron órdenes de arriba. ¿Los policías se mostraron muy prepotentes, muy altaneros? Sí, sí, ya después dijeron que eran órdenes de arriba, que lo disculpen, pero fueron órdenes de arriba, o sea, que a todo darle. ¿Eso quiere decir órdenes de arriba de la presidencia municipal, director? Así es. El declarante llamó al juego limpio y sin represalias, tal y como ocurre en Felipe Carrillo Puerto. Es necesario recalcar, ayer en su visita por José María Morelos, los mayas de Felipe Carrillo Puerto cayeron ante los broncos en un duelo no apto para cardíacos, quedando en un marcador final de 10x7. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.